Sin caja o con protección, monedas, cómics, merchandising oficial, algunos de los juguetes de Star Wars se han convertido, gracias al paso de las décadas, en auténticos tesoros tasados por los expertos en miles de dólares después ser simples figuras de acción. Los fanáticos de Star Wars han visto los estrenos de las películas y acumulado parafernalia alrededor de la saga desde el estreno de la primera entrega en los cines en 1977, pero pocos imaginaban que los juguetes que compraron en su momento iban a conseguir, con el paso del tiempo, un estatus de colección. Todos los 4 de mayo se festejan desde hace décadas como, el día de Star Wars, debido a que desde finales de la década de los años 70 se generalizó la frase, May the 4 be with you. Que significa que el 4 de mayo te acompañe y que en inglés se pronuncia casi igual que, May the force be with you, el famoso lema de la saga, que la fuerza te acompañe. Aprovechando un nuevo festejo de la comunidad de la, Guerra de las Galaxias, a continuación, una lista con los 10 juguetes que por alguna razón u otra, se convirtieron en algunos de los más buscados por los coleccionistas, desde juguetes oficiales representativos de la trilogía original hasta rarezas que sólo los más conocedores del tema podrán distinguir. Figura de acción de Luke Skywalker con sable de luz. Telescópico el protagonista de la primera trilogía y el caballero Jedi más poderoso de la época, interpretado por Mark Hamill, tuvo muchos juguetes y figuras de acción, pero la más valiosa es sin duda una de las primeras versiones, con un sable de luz telescópico, lo cual quiere decir que la espada, se puede ocultar en el interior del brazo de la figura. Es una de las piezas más raras y más caras del mercado de la Guerra de las Galaxias, tiene un costo, de acuerdo a la casa de subastas Odebais, de unos 25.000 dólares, 10.000 veces más caro que su costo original. Esta figura se dejó de producir muy pronto, debido a que la espada láser, por su diseño, duraba muy poco y solía desprenderse del juguete. Es por eso que fue modificado en los primeros meses después de su salida al mercado. Figura de un Jaguar, con capa de vinilo Los Jaguas, criaturas que moran en el desierto del planeta Tatoine como mercaderes de artículos usados y que aparecen por primera vez en Una Nueva Esperanza, no son de los personajes más queridos y ni siquiera tienen mucho tiempo en pantalla. Sin embargo, la figura de acción con capa de vinilo se convirtió en uno de los juguetes más caros y más raros relacionados con Star Wars. De hecho, abundan tantas figuras de este tipo falsas, que una parte de los fanáticos coleccionistas creen que nunca existió una figura, original, con una capa de vinilo, ya que muy pronto la empresa creadora del producto la intercambió por un Jaguar con una capa hecha de tela. El Jaguar con capa de vinilo, apenas de unos centímetros de alto y de acuerdo con eBay, puede costar, si se conserva en su caja original, hasta unos 53.000 dólares, aunque el precio puede crecer si la figura se subasta. Figura de acción de Boba Fett Otro juguete de un tamaño que no rebasa los 10 centímetros de altura y de un personaje poco relevante, aunque querido entre el «fandom» de las películas, es el de Boba Fett. El juguete, en su caca original y en excepcionales condiciones, fue vendido en 2016 por unos 34.000 dólares en una subasta de iMemorabilia, de la saga galáctica en Reino Unido. Monedas de colección con personajes de Star Wars La colección de monedas de Star Wars, El Poder de la Fuerza, fue vendida, junto a algunas figuras de acción específicas y también a través del correo hace varias décadas en los Estados Unidos. Ahora, su valor, fluctúa entre los 200 y los 400 dólares por moneda y, para conseguir la colección completa, se necesitan entre 5.000 y 7.000 dólares, de acuerdo con eBay. El cómic de Star Wars creado por Marvel Marvel, ahora conocido por su universo cinemático, lanzó la primera entrega del cómic de Star Wars el mismo año del estreno de la primera película, en 1977. En ese momento, la revista costaba unos 35 centavos de dólar de la época. Pero hoy en día, esas entregas solo se pueden conseguir desde los 1.500 dólares, pero incluso algunos de los volúmenes pueden costar hasta los 11.000 de acuerdo a las condiciones en que se presenten. Paquete de figuras de acción de, El Imperio Contra Ataca. El paquete que se vendió en Canadá en 1980 tras el estreno de la segunda película de la primera trilogía de la saga tiene todo lo que un coleccionista necesita. Siete figuras protagónicas del film juntas, en una caja que ahora parecería, retro. En su momento vendida exclusivamente en la tienda Sears, Sodevay subastó uno de estos paquetes en 2015 y el precio final fue de unos 32 dólares con 500 centavos. Figura de acción de Han Solo con la cabeza pequeña y su arma, Blaster, eran otros tiempos. La producción de juguetes no era tan detallista ni tenía los recursos para presentar figuras de gran calidad de manera masiva. La producción de juguetes tras el estreno de la primera entrega de la saga, que posteriormente se llamó, Una Nueva Esperanza, tenía una peculiar característica. El muñeco de Han Solo, interpretado en la película por Harrison Ford, tenía la cabeza muy pequeña en relación con el resto del cuerpo, además de incluir un, Blaster, su arma preferida. El juguete se puede encontrar entre 1.900 y 2.000 dólares, pero el precio se puede elevar si incluye el empaquetado original y la tarjeta con los datos del personaje intacta. Figuras de personajes, raros, que no aparecen en las películas, las figuras de acción de dos personajes oscuros y que no aparecen en las películas se convirtieron también en algunos de los objetos más caros de la saga. Tanto Sael Tmarae, conocido como, Jack Face, un tipo asociado con el más conocido Java de Hood, y que solo sale en las novelas del episodio 6 como VLIX que solo aparece en una serie de televisión. Que tuvo poca importancia para la historia principal de Star Wars tienen figuras de acción, que en el mercado están valuadas en 2.000 y 16.500 dólares, respectivamente, debido a la dificultad para encontrar estos juguetes. Borrador de afiche del episodio 5, el imperio contraataca no es precisamente un juguete, pero los coleccionistas y aficionados por igual codician los artículos inéditos que, después de mucho tiempo del estreno de una película, en este caso, 1980, salen a la luz. Tras varias revisiones, el cartel final fue impreso con colores más oscuros que los rojos y naranjas vibrantes del borrador. También le fueron retirados personajes. El ganador de la subasta, que pidió mantenerse anónimo, pagó unos 26.400 dólares. Let's Blockade es guay.